Ahora sí le toco a mi pueblo lindo y que viva mi tierra linda, viva los friostes, con alegría y sabor, que esta es fiesta nacional, Carmo Rodolfo me canta. Día tras día todito el año va preparando, una fiestita su patrona o su patrono, día tras día todito el año va preparando, una fiestita su patrona o su patrono, y al llegar el día sus amigos va invitando, y los devotos por todas partes se ven llegando. Y al llegar el día sus amigos va invitando, y los devotos por todas partes se ven llegando. Viva el friostiaiaiai, vive el friostiaiaiai, vive el friostiaiaiai, están gritando. Viva el friostiaiaiai, vive el friostiaiaiai, vive el friostiaiaiai, vive el friostiaiaiai, están gritando. Y que viva los que danzan, viva mi raza linda, y que viva mi gente En Cuenca, Santana de los Cuatro Ríos, así El indio Lorenzo, la vaca, lo que están bailando El gran castillo a la medianoche estarán quemando La chicha de jora, los canelazos están brindando Y los devotos en la plaza grande están bailando ¡Viva el frio, stiaiaiai! ¡Viva el frio, stiaiaiai! ¡Viva el frio, stiaiaiai! ¡Están gritando! ¡Viva el frio, stiaiaiai! ¡Viva el frio, stiaiaiai! ¡Viva el frio, stiaiaiai! ¡Están gritando! Y aquí está, el preciso del Ecuador, expresamente para fiesta, a que baile mi frioste, los que sirven el agua caliente, que bailen las cocineras, los compadres, las comadres y toda la familia. Viva mi pueblo, así, vamos bailando, vamos cruzando, toda la noche. Agarra tu pareja, que esto es tiempo largo, hasta las seis de la mañana, cuando comamos el calentadito, ¡ay sí! ¡Chao compadre! ¡Chao comadre! El indio Lorenzo, la vaca, los que están bailando, el gran castillo a la medianoche estarán quemando, La chicha de jora, los canelazos, están brindando, y los devotos, la plaza grande, están bailando. ¡Vive el frioste, ay, ay, ay! ¡Vive el frioste, ay, ay, ay! ¡Vive el frioste, ay, ay, ay! ¡Están gritando! ¡Vive el frioste, ay, 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 ay! ¡Vive el frioste, ay, 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 ay! ¡Están gritando! ¡Que vive el frioste, ay, 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 ay! ¡Vive el frioste, 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 ay, ay, ay! ¡Están gritando! Vive el frío, ay, 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 están gritando